Jugo de papaya y aloe vera. Este es uno de mis jugos favoritos y especialmente yo se los recomiendo a cualquier tipo de persona que tenga algún problema con la digestión, pero aunque ustedes no lo crean, la digestión no es el único beneficio de la papaya y el aloe vera. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son los mejores beneficios del consumo de jugo de papaya y aloe vera para beneficiarse de él al 100%. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jadí Velasco. Si todavía no estás suscrito, presiona la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseño a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural, antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si le gustaría una consulta online para ayudarlo a tratar su condición de salud, llame al más 1-786-906-8954. Vea el jugo de papaya y aloe vera es más delicioso de lo que usted piensa. Si usted tal vez tiene miedo porque sabe mal, tenga por seguro de que no es así. Es bastante delicioso. Siempre y cuando obviamente se sepa mezclar bien los ingredientes, saber en qué cantidad y usted puede hacerlo todos los días en casa y regulando hasta que llegue a un sabor que a usted le sea cómodo y le agrade. Este jugo es uno de los jugos que se puede tomar a diario y de que cualquier persona lo puede consumir. Diabéticos, presión alta, neuropatía. Cualquier persona puede beneficiarse de este increíble jugo. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son los mejores beneficios del consumo de jugo de papaya y aloe vera para beneficiarse de él al 100%. Así que sin más, comencemos. Número 1. La digestión. La digestión es algo que todos conocen, que la papaya es excelente para digerir los alimentos. Y es que la verdad es muy conocido porque las personas que van a hacer barbacoas o churrascos, como usted le llame, pues obviamente muchas de estas personas ya saben que como secreto es ponerle un jugo de papaya antes a la carne para poder ablandarla. ¿Y por qué sucede esto? Porque la papaya contiene enzimas digestivas. Así que si usted tiene cualquier problema de digestión o algún problema con el páncreas o después de comer, siente una hinchazón e inflamación, consuma jugo de papaya y aloe vera. Excelente para la digestión. Muchas veces la hinchazón y la inflamación es debido a que tenemos una deficiencia en la producción de enzimas digestivas. Eso por la parte de la papaya. Ahora, por la parte de la aloe vera, se ha descubierto de que lo que hace es ayudar a neutralizar nuestra flora bacteriana. O sea, mantenerlos en un ambiente adecuado para que ellas puedan vivir, que no sea ni muy ácido ni muy alcalino. Mantenerlos en su ambiente perfecto para que ellas puedan reproducirse y actuar como tienen que hacerlo. Si necesita un suplemento de calidad que tenga una concentración específica de enzimas digestivas, busque el D-Enzymes de Phyland en phylandvitamines.com. Número 2. La acidez estomacal. Hay muchas personas que sufren de problemas de gastritis, acidez o reflujo y cada día aumentan. Todo eso por la cantidad de alimentos procesados, empacados, envasados, alimentos genéticamente modificados o tal vez personas que tienen un estrés muy alto en el trabajo y empiezan a sufrir de gastritis, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos factores y muchas causas. Si le gustaría que hiciera un video hablando específicamente sobre esto, déjeme saber en los comentarios que lo haría con gusto. Y bueno, la acidez podría ser fácilmente eliminada, contrarrestada o prevenida si se consume jugo de papaya y aloe vera. Vea, lo que hace la papaya específicamente es disminuir el ácido en nuestro estómago. Cuando llega disminuye o incluso lo distribuye. Es algo alcalino para consumir. Ahora, el aloe vera se ha descubierto de que si la persona ya sufre de úlceras, o sea, es como decir heridas en el estómago, lo que hace el aloe es ir hacia esas heridas y formar una pasta para que por debajo de la pasta la piel se vaya regenerando y el ácido no siga corrompiendo, carcomiendo y dañando aún más su tejido. Así que ya lo sabe, si tiene gastritis, reflujo, acidez o úlceras gástricas, consuma jugo de papaya y aloe vera. Su mejor opción. Número 3. La nutrición de la papaya y aloe vera. Aunque usted no lo cree, este es un punto muy importante de conocer porque para que usted crea efectivamente de que tiene los beneficios que yo menciono, tiene que saber por qué y cuáles son los nutrientes que usted puede aprovechar al consumirla. Y la verdad es que son tantos que tengo que leerlas. Solo para que usted tenga una idea, tiene 157% de vitamina C, o sea, más del 100%, más de lo que necesitamos a diario para estar correctamente saludables. Tiene 33% de vitamina A para la vista. Tiene 14% de folato para los huesos incluso para las embarazadas. Excelente. 11% de potasio para ayudar con los problemas cardíacos, para ayudar con los problemas de las personas que tienen presión alta, etcétera. Eso por parte de la papaya. Por parte de la aloe vera tiene un poco de todo. Tiene calcio, cobre, sodio, manganeso, magnesio, potasio, zinc, etcétera. Si nos quedamos aquí hablando solo de eso, el video no termina nunca. Así que consuma este jugo. Es más beneficioso de lo que usted se imagina. Número 4. Limpia su hígado. La papaya y el aloe vera tienen un alto contenido de antioxidantes para todo el cuerpo, pero específicamente para el hígado. Puede ayudarlo para aquellas personas que tienen hígado graso, tal vez algún problema de intoxicación hepática, cualquier problema. Y todo esto debido a que la papaya contiene altas cantidades de enzimas digestivas, lo que hace que la digestión sea mucho más fácil de hacer y el hígado no tenga que esforzarse tanto. Además de eso, contrarresta los radicales libres con los antioxidantes que tiene. Bueno, una bomba para su salud. Y número 5, pero no menos importante, la colitis ulcerosa y el colon irritable. Hay muchos estudios que han demostrado de que las personas que consumen jugo de papaya y aloe vera con estas condiciones de salud tienden a mejorar. Y es que la verdad el mecanismo específico no se conoce, pero de que sí funciona, sí funciona. Probablemente se deba a que la papaya pueda ayudar a formar una pasta sobre las úlceras o tal vez ayudar con la digestión para las personas que tienen colitis irritable. Pues puede ser muchas cosas, ¿verdad? Pero de que funciona, funciona. Así que usted, si tiene alguna de esas condiciones de salud, pruébelo, consúmalo a diario. Verá que hay una diferencia enorme al hacerlo. Así que ahí lo tiene, esos son los mejores beneficios del consumo de jugo de papaya y aloe vera que usted puede hacer desde la comodidad de su casa. Y ya sé por el video completo. Si le gustó, no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.